¡Aplausos! 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 El Capitán César González y su acto de caballos en libertad. ¡Aplausos! Y ahora, mucha atención porque nos presentan su gran final. Y ellos hacen una competencia de salto de barrera. ¡Pero vamos todos con las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡No se oye nada! ¡Qué bonito! A ver, este perito más alto. ¡Brinca Máximo y también lo hace mínimo! ¡Eso! Yo creo que va ganando el Caballito Pony César. A ver quién brinca más alto. ¡Brinca Máximo y también lo hace mínimo! ¡Oiga! ¡Va ganando el Caballito Pony! ¡Brinca Máximo y también lo hace mínimo! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Está haciendo trampa! ¡Oiga! ¡Ese caballito tramposo! ¡A ver! ¡Brinca Máximo y también lo hace mínimo! ¡Ey! ¡Oiga! ¡A mi lindo! ¡Si en esta no brinca no le aplaudan! ¡Pero si mismo brinca! ¡Le aplaudimos! ¡A ver! ¡Brincará! ¡Claro que sí! ¡Solamente el aplauso para su educador! ¡César González!